con una goma de resistencia media o dura vamos a sentarnos en un banco en una superficie similar y desde ahí vamos a centrarnos en el movimiento de abducción es decir con nuestras rodillas vamos a abrir la goma lo más fuerte que podamos y en el punto de máxima apertura vamos a aguantar dos segundos de máxima contracción utiliza aquella goma con las que mejores sensaciones tengas y